Bueno, y el ex gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yúnez Linares, reveló que va a presentar acciones legales por su expulsión y la de su hijo del Partido Acción Nacional, tras calificar este proceso como injusto, afirmó que se van a defender no sólo para permanecer en el PAN, sino por la libertad, por el respeto a la Constitución y a los derechos humanos. Y en este contexto, gobernadores del PAN han solicitado refrendar, pues, que se refunde el partido. Dicen, o cambiamos o nos morimos. Damián Cepeda, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti y, por supuesto, a todos los que nos escuchan. Oye, Damián, primero quisiera un comentario sobre esto que ha pasado con la reforma al Poder Judicial y esta decisión que toman, pues, Miguel Ángel Yúnez C. Márquez y Miguel Ángel Yúnez Linares. Mira, la verdad me parece muy lamentable, más allá de la decisión que toman ellos, me parece muy lamentable que se haya aprobado la reforma al Poder Judicial porque le va a hacer un daño a este país. O sea, yo sí creo que hay un problema en el sistema de justicia que tiene que componerse, pero creo que esta reforma en nada abona a hacerlo. Es más, al revés. Más bien creo que es una reforma que daña al Poder Judicial y al sistema de justicia porque le permite a Morena que domine por completo el nombramiento, la permanencia de los jueces y magistrados y que va a tener completamente amenazados a ellos concorrerlos en dado caso que no hagan lo que quieran. Entonces, creo que es una reforma que politiza la justicia y no estoy de acuerdo. Pero dicho eso, sí creo que hay una doble tragedia adicional. Por un lado, un gobierno autoritario que hace las peores prácticas del pasado, detestable. Esto de usar la justicia para doblar opositores es una práctica que jamás debe regresar al país y hoy desgraciadamente Morena lo está haciendo. Entonces, fíjate la ironía. Ahora, resulta ser que una reforma que se supone que es para mejorar el sistema de justicia se logra usando la justicia para doblar opositores en base de extorsión y en base de órdenes de aprehensión. ¿Qué es eso? Eso no va a tener un buen futuro. Pero tercero, la crisis brutal, brutal de la oposición, incluyendo el PAN, en donde se tienen integrantes algunos que o están expuestos o tienen la debilidad y se dejan presionar. Y en este caso, en mi opinión, pues se dejaron doblar para dar un voto a favor de una reforma que le va a hacer mucho daño al país. Todo eso es una tragedia para México. Damián, ¿qué va a pasar ahora con el Partido Acción Nacional? ¿Cómo lo ves? Hay una situación compleja al interior del partido. Y tú lo que propones es haber una dirigencia que sea una dirigencia interna de transición. Y también lo que propones es que se relance al PAN como un partido ciudadano. En fin, esto que ya has venido comentando a lo largo de los meses. Sí, mira, yo lo decía desde antes, cuando estaba el proceso de renovación de la dirigencia. Y hoy no puedo más que reiterarlo. Y creo que ahora es más evidente todavía la necesidad. Lo que yo veo es una crisis muy fuerte en el PAN. Entonces, en mi opinión, o el PAN se reinventa o morimos como una opción política competitiva para encabezar la esperanza de cambios mexicanos. Entonces, hoy creo que urgen tres cosas concretas. La primera, que se haga a un lado esta dirigencia nacional. Ya está agotada, ya acabó su tiempo. Pero no solo eso, sino que nos está haciendo mucho daño como partido. Yo lo que creo es que tendríamos que nombrar ya una dirigencia nacional temporal de transición con un personaje que tenga mucha calidad moral, que permita encabezar un proceso de reflexión, que ese sería mi segundo punto, muy profunda al interior del PAN y hacia afuera con el ciudadano. De manera tal que ahorita se detenga el proceso de renovación de la dirigencia, que la verdad está pasando desapercibido, no sale ni en la página 10 de los medios. Pues no, nadie lo pega, con mucho respeto. Y que abramos un proceso de franco diálogo con el ciudadano para que nos lleve al tercer punto, que es relatar al PAN. El PAN se tiene que reinventar. Tenemos que renovarnos como un partido ciudadano. Entonces, mi mensaje al interior es, hoy México requiere una oposición que sea útil, y hoy el PAN no le está siendo útil como está. Necesitamos cortar detajo los vicios, hacer cambios fuertes, que en momentos de crisis se requieren decisión. Y yo lo que hoy digo es, o tomamos estas decisiones fuertes, y resurgimos como una opción real, competitiva y ciudadana, o vamos camino a nuestro futuro. Muy bien, pues, Damián Cepeda, muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias, un saludo. Hasta luego. ¡Gracias! Gracias por ver el video.